¡Aquí está! ¡Ya volvió! ¡Aquí está! ¡Ya llegó! ¡Mox Badani y sus visitadores de la Roma! Perdóname mi vida, perdóname mi amor Muy tarde me di cuenta que te amo corazón Hoy te encuentras llorando Llorando por mi amor También estoy pagando Por culpa de mierda Para mis amigos Con tu capitán, mi capitán Nuestro capitán Perdóname mi vida, perdóname mi amor Muy tarde me di cuenta que te amo corazón Hoy te encuentras llorando Llorando por mi amor También estoy pagando Por culpa de mierda Por culpa de un error No llores vida mía No sufras mi amor También estoy pagando Mis errores amor No llores vida mía No llores vida mía No sufras mi amor También estoy pagando Mis errores amor Muy, muy, muy caro Muy, muy caro Los corazoncitos solitarios lo extrañaban Las chicas solitaritas lo pedían Ya llorando por mi amor 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 Para hacerte bailar Para hacerte gozar Y sonreír Claro Es tu Max Madani Escúchalo, escúchalo Aquí estoy para ti Con el mismo estilo de siempre Cananero Candinero Así mi amor